Quedó aquí y ya es más de las 7 de la noche, el transporte se pone difícil a esta hora, por no decir que no hay, cuénteme qué pasó. Precisamente salí yo del trabajo a las 5 de la tarde y cuando me redijo hacia acá encuentro una fila que está desde la entrada del metro doblando hasta la otra esquina. Esto es un problema, el toque de queda tiene a todo el mundo, a toda la empresa fuera de órbita, como se dice. Y cuando cerraron el metro, aquí las manifestaciones se juntaron todas, se agruparon todas en la puerta y estaban haciendo bulla. Entonces cuando el seguridad abrió, lo arreempujaron y entraban molotes de gente que tuvo que ponerse un policía ahí para que puedan cerrar la puerta. Entonces nos quedamos un grupo afuera porque no nos dio el tiempo a entrar y nada, y ahora mismo me quedé aquí yo. Y lo demás ya lo vinieron a buscar y eso. Entonces ese toque de queda es un problema, porque si lo quitan o lo ponen como estaba, libre de tránsito hasta las 9, el metro se queda hasta las 8 abierta. Yo duré una hora en la fila y sin embargo me quedé afuera. Y entonces, ¿por qué no te fuiste en otro vehículo? Ya que el metro había cerrado, todavía había espacio. Disculpe, porque estaba congestionado, entonces al yo pararme en la estación, esperar un vehículo, estaban llenos y me agarró el toque de queda aquí. ¿Y ahora cómo lo hará para marcharte a casa? Bueno, yo llamé a mi supervisor y él se dirige hacia acá para llevarme a mi casa. ¿Tú tienes permiso de circulación de todos modos? Sí, tengo permiso de circulación en la calle. ¿No va a caer preso? No, gracias a Dios no, por eso me salvé por ese lado. O si no, si yo no hubiera tenido permiso, hubiera sido un problema, porque son 15 días presos y, como dicen, 10 mil pesos de multa, si es así. ¿Es difícil? Claro, súper difícil. ¿Y para dónde tú vas? Yo voy para Sabana Perdida, imagínese usted, que tengo que coger el metro y el teleférico. Y estas agentes son puntuales, que a las 6 cierran. Gracias, ¿tu nombre? Adonis Santos. Gracias a usted.